¿Cuáles son los objetivos que nos habíamos propuesto? Hemos comprado jugadores como Basi, le han venido cuatro jugadores y han ido otros tantos y bueno, estoy contento con el movimiento que ha hecho el club. Buenas, míster. Javier Gómez para la COPE. Ayer emitieron un comunicado, tanto las peñas del Rayo como las del Leganés, quejándose por jugar los lunes. No sé qué opinión te merece al respecto. Bueno, es algo que está estipulado antes de empezar. Yo tengo entendido que la Liga de Fútbol, aparte que es una institución, está representada por todos nuestros presidentes. Entonces yo creo que en el momento de hablarlo es al inicio, no después. Entonces, bueno, es lo que nos toca. A veces siempre usan ese espacio para los equipos chicos y bueno, nosotros hemos jugado muchos viernes también. Y bueno, tenemos que aceptarlo como parte. Ahora difícil que podamos, tanto los aficionados, que yo los entiendo muchísimo, cambiarlo. Pero el tema es que hoy la televisión maneja a todos, son parte grande de los ingresos de los clubes y bueno, hay que aceptar esa situación. ¿Qué tal, míster? David García, Radio Nacional. El partido ante el Rayo Vallecano, no sé si lo consideras de más de tres puntos por aquello de estar igualados en la tabla, de que los tres puntos pueden llevar a uno de los dos equipos a una parte más cómoda y sobre todo por el gol a verás. ¿Vosotros ganasteis en la ida y eso puede beneficiar en un caso de empate luego? Bueno, es un partido importante, obviamente, para los dos equipos. Hoy sumar puntos en primera división está muy difícil, ganar los tres puntos también. Y bueno, yo creo que los dos equipos, el Rayo está en un buen momento, va a ser un partido difícil. Y para nosotros también va a ser importante mejorar nuestra producción, porque bueno, en los últimos partidos Vallecas está bastante duro, han sumado ya tres puntos en la mayoría de los partidos, así que va a ser un partido muy difícil. Así lo hemos planteado y sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Buenas, míster. Javi Carrasco, de Marca. Le quería preguntar por el último en llegar, por Diego Reyes. Ha tenido pocos entrenamientos, pero no sé si le ve ya capacitado para poder ir convocado a este partido. Y por Rubén Pérez, si está al 100% para el lunes. Bueno, Diego Reyes, obviamente lleva pocos entrenamientos, dos entrenamientos. Y bueno, lo ha hecho bastante bien. Vamos a valorarlo en estos días. Nos quedan dos entrenamientos todavía. Vamos a entrenar domingo y lunes por la mañana. Ahí vamos a decidir los que van a estar. Ahora, hoy el grueso del equipo está bien. Rubén también ha entrenado esta semana con normalidad, casi todo. Así que bueno, es una posibilidad también que esté en el equipo. Mister, por el buen momento que pasa el Rayo Vallecano, quizás el mejor de la temporada para ellos, ¿es el peor momento para enfrentarse contra ellos? Bueno, siempre va a depender de lo que hagamos nosotros, ¿no? Yo siempre soy de mirar lo que podemos hacer nosotros en el campo. Obviamente que el equipo ha mejorado. Los equipos van evolucionando. Yo creo que han encontrado más equilibrio, más firmeza. Y después, bueno, tienen un goleador inspirado, que bueno, que les ha hecho ponerse en la lucha, en la pelea, con el grueso de los equipos. Y bueno, es un buen momento. Ahora, yo creo que todo va a depender de lo que hagamos nosotros. Nosotros tenemos las mismas posibilidades que tienen ellos en el partido. Te quiero preguntar también por Michael Santos. Dijo recientemente en hora blanqueazul, antes de que se cerrase el mercado, que quería más minutos. Al final estuvo a punto de salir también del Leganés. Quizás uno de los motivos por los que no saliera es porque el Rayo Vallecano, rival directo, era el equipo más interesado en él. Bueno, para nosotros nunca estuvo para salir. Nosotros fuimos claros aún cuando él estaba lesionado, cuando lo operamos. Fuimos claros con él cuando fichamos a Martín, que confiamos en que se ponga bien. Y obviamente es difícil para ellos individualmente cuando uno trae jugadores en su posición. Así como lo es hoy para Ezequiel, por ejemplo, o Tarín, o Agustín, o Merú, o Siovas, que venga, o Reyes. Yo creo que es difícil para ellos porque, bueno, ahora yo no quiero que los jugadores estén cómodos. Bueno, mi rol como entrenador es que dentro de esa sana incomodidad haya competencia en el equipo y que todos puedan luchar por un lugar y que, bueno, que cueste ganarse la camiseta. Yo creo que hemos trabajado mucho para que esto suceda, para que haya mucha competencia en el equipo. Hoy la tenemos. Es más difícil, pero creo que nos vamos a ver beneficiados todos. Ya te quiero preguntar por otro de los recién llegados, que es Andrés Prieto, el portero. ¿Qué papel va a jugar en la portería? En teoría, tercer portero, porque acaba de llegar. Pero no sé si tiene alguna opción o, por lo menos, de cara a la temporada que viene. Bueno, yo creo que él ha venido a cubrir esa plaza de John. Y nosotros, es un chico joven, pero que tiene experiencia, que ya tiene cierto roce. Y, bueno, que va a venir a estar preparado, a prepararse para eso, que es un puesto a nivel mental que ellos lo conocen. Porque tiene que estar siempre preparado, tenés pocas posibilidades. Y, bueno, también es una manera de conocerlo, de tenerlo ahí. Y, bueno, ojalá que se pueda quedar por más tiempo, que es una opción que tenemos. Y porque me parece un buen chaval, muy profesional, y que ha caído muy bien al grupo. Le quería preguntar, Mirce, si podía hacerle una valoración sobre los últimos días de mercado, sobre Javier Asso, que allí en Vitoria parece que le quería bastante el Alavés. Y decían que el Leganes no quería soltar al jugador. ¿Cómo ve...? Como ve tampoco... Bueno, digamos, nosotros, yo, digamos, lo normal es que uno, bueno, uno defienda a sus jugadores. Javi es un capital del club, es un jugador nuestro que tiene contrato. Y obviamente que, vuelvo a repetir, que tanto él, como el caso de Santos, y como muchos que merecen tener minutos porque son jugadores de nivel, bueno, que lo quieran de otros clubes. Hoy un jugador de primera división del fútbol español siempre va a tener novias. Ahora, nosotros no podemos, en las condiciones, no eran para nosotros, para nada. Primero, porque nosotros queríamos que el jugador siguiera, que es lo más importante, ¿no? Porque creo que él tuvo un inicio difícil. Vino de una lesión cuando jugó en San Mamés, cuando jugó con la Real. Venía de una lesión y, bueno, medio que lo apuramos para jugar. Después, bueno, aparecieron otros jugadores como Oscar, que lo hizo bien, que es para mí el reemplazante natural entre Razo y Oscar. Yo lo veo como su reemplazante natural. Y después, otra cosa que a la gente de arriba, que fue, bueno, el cambiar un poco el sistema, ha sido que, bueno, hemos puesto un defensa más y hemos quitado un volante, ¿no? Y eso ha mermado un poco las posibilidades en la gente de arriba. Ahora, yo creo que Razo es un jugador importante para nosotros, para el vestuario, y estoy contento que esté aquí. Te quiero preguntar, míster, por la afición del Leganés. 341 aficionados pepineros estarán en Vallecas el lunes. Eso hace, quizás, más importante el partido del lunes y, sobre todo, que vosotros os sintáis más en casa. Sí, es importante para nosotros. Es importante que el club haya ayudado con lo que faltaba del precio de la entrada para que puedan ir nuestros aficionados. Agradecer el apoyo, agradecer el esfuerzo del club. Y, bueno, vamos a saber que no vamos a estar solos. Es muy importante para nosotros. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. ¡Buenos días! ¡Aloj! ¡Aloj! ¡Gracias! ¡Vamos!